El calor que me da la arena, contalo solo con la luz La brisa tópica, la orilla de la mar, me da un grito sabor a tu boquita Ay, le peina de la sangre, de sabor sexual, permíteme soñar con tu boquita Ay, yo quiero disfrutar, me gusta el clancero, me gusta el clancero La guarachena Celia Cruz, con el faraón de la salsa, Oscar de León Y hoy, queremos presentarlo aquí, en este baile de aquellos cristianos Con ustedes, señoras y señores, damas y caballeros ¡Jory! ¡Recibámonos con un aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Luego vendrá Johnny Regretto Meritiero. Luego vendrán los dos novenóricos de Venezuela. Y estaremos llamando este momento espectacular con Papitos Carayas Boys. Desde el año 1994 hasta el año 1994, esta orquesta nos ha dado muchas alegrías. Nos ha entregado muchas cosas interesantes, huevos. Y eso nos encanta la forma de hablar con todos y cada uno de ustedes. Todas esas canciones que fueron parte del repotor de la música colombiana, Palma de Oliva, Salsicuedes, Gloria María, Pachito Eche, ¡Quiero amanecer! ¡Prende la vela! Todas esas canciones las vamos a escuchar ahora. Así que, si usted vino a disfrutar, vino a bailar, a nombre de Tropicana 102.9, la colección apacana que tiene la ciudad de Bogotá. Vamos a presentar a la orquesta de... Lucho... ...el gran 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 Gracias por ver el video. 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 Pueden bailar como que quieras, donde sea, cuando sea, como quieras. Vamos para todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.